Max Belaef, con lágrimas en los ojos todavía porque acaba de rendir su tesis de la licenciatura en producción de medios y comunicación. Sí, exactamente. Junto a mi compañera Karina Tejada rendimos. La verdad que fue terminar un largo camino. Nosotros éramos... ella era locutora o es locutora. Yo además era técnico en comunicación social de la Fundación Santísima Trinidad. Pero bueno, siempre estaba al sueño de hacer la licenciatura. Y bueno, gracias a un montón de gente que lo apoyó, como Graciela Di Stéfano, Julio Salguero. Bueno, gracias a ellos y muchos otros profesores que vinieron de Mendoza para dar la carrera acá. La verdad que pudimos hacerlo, fue cumplir un sueño. ¿Cuál fue el tema de la tesis? Bueno, el tema que tratamos fue el comunicador y sus circunstancias. ¿Cómo modifica el mensaje del comunicador social las circunstancias de su vida? O sea, las cosas que a él le pasan, los gustos que tiene, su modo de crianza, su familia, etc. Todo lo que le pasa al comunicador, cómo condiciona su mensaje cuando lo envía a la sociedad en calidad de profesional de la comunicación. Me parece muy importante también, como adhiero a que sean las chicas, que la carrera se haya presentado en San Rafael. Adhiero también con que se continúe, que es muy importante para la formación nuestra. Y que también se apuesta acá, al sur, a San Rafael. Y también agradecer, agradecer mucho a los que creyeron y trajeron la carrera. Evaluación del trabajo final de tesis del ciclo de licenciatura en producción en medios. Tesista Tejada Karina María Liz. Número de registro 0035. Y el tribunal examinador Magister Julio Salguero y profesora Vigide María Laura. Tesista Belaef Max Cristian. Número de registro 002. Tribunal examinador Magister Julio Salguero y profesora Laura Vigide. Tribunal evaluador resuelve. El trabajo de tesín y defensa oral le corresponde una nota de 10. La cidadña. Este 10 de vacancia. Reino de registro 003. No. Subtitulado Magister Julio Salguero. Gracias.